Ahora sí, bienvenidos todos y entonces quiero darles la más cordial bienvenida a todos nuestros nuevecitos que veo muchos nombres acá que no conozco, entonces me da mucho gusto porque están interesados en nuestro negocio y acuérdense que la información es poder y mientras más informado yo esté, más conocimientos tenga, más éxito voy a tener con mi negocio. Bueno, como les platicaba hace un momentito, yo soy Rosalba Márquez Pérez, soy comunicóloga, cosmeatra, me gusta mucho el mundo de la capacitación y estoy aquí con nuestra empresa ya desde hace cinco años, entonces me conozco muy bien todos los productos y espero que ustedes tengan toda la confianza de cualquier duda, comunicarse conmigo, estoy a sus órdenes. Al final les voy a dar mis datos para que ustedes me puedan hacer una consulta, hacer una pregunta, bien importante para los que son nuevos, yo no hago negocio, yo no hago red porque de repente me dicen, ¿cómo compartes tus datos y eso de la parte de los contactos y eso? No, 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 ustedes tranquilos, yo soy parte del corporativo, yo me dedico a la parte de la capacitación y el servicio, entonces cualquier duda que ustedes tengan con mucho gusto, pueden acercarse a mí, me pueden escribir, llamadas generalmente no contesto porque a veces estoy ocupada con las capacitaciones, pero mensajes siempre, siempre, siempre se los contesto con mucho gusto. Entonces vamos a iniciar, vamos a hablar de nuestra marca Aniray Mónaco, que es el tema que nos toca el día de hoy y vamos a hablar sobre las pieles grasas, una piel grasa, qué productos debe utilizar y cómo puede funcionarle mucho mejor, pero antes vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que es nuestra marca Aniray, como ustedes saben es una marca de alta gama, eso es bien importante mencionarlo, tenemos productos con bastantes activos 100% naturales, no utilizamos organismos modificados ni activos químicos ni mucho menos, no utilizamos parabenos de nuestros productos y algo también muy hermoso que no se testea en animales, entonces es una marca que cuida la vida, el medio ambiente, nuestras pieles, etcétera. Hay varios productos, hay varias líneas dentro de esta marca de Aniray que se van a familiarizar ya para las específicas características de cada persona, puede ser una piel grasa, una piel mixta, una piel seca, etcétera y vamos a tener muchas texturas, muchos aromas y si ustedes ya han conocido el producto, no me van a dejar mentir que es un producto excelente y maravilloso, no son las clásicas cremas perfumadas que normalmente encontramos, estos productos cada uno tiene un aroma muy peculiar, directo de los activos naturales que contienen, entonces se los encargo mucho que los prueben con toda la confianza del mundo. Y bueno, antes de empezar con este tema para una piel grasa es importantísimo que conozcamos a grandes rasgos todo lo que es nuestra piel. Bueno, pues primero hay que mencionar que la piel es el órgano más grande que cubre a todo nuestro cuerpo y por eso hay que darle su importancia. Yo siempre digo hay que escuchar qué nos quiere decir nuestra piel, porque en cada zona, en cada pedacito que tenemos de nuestro cuerpo nos está diciendo algo diferente. No tengo la misma piel en los pies, en los talones, en los codos, en las manos, en la cara, en el cuello, en las piernas, etcétera. Cada zona tiene diferentes características y es por eso que debemos aprender a escucharla, ¿sale? Algo bien importante que nuestra piel ayuda a regular la temperatura del cuerpo, nos sirve como un termorregulador, un termostato. Si hace frío, mi piel se calienta para soportar el frío. Si hace calor, mi piel obviamente trata de emparejarse para bajar esa temperatura y no sufrir el daño por tanto calor, etcétera. Es un órgano sensorial y que ayuda a retener bastante agua de toda la que ingerimos y la que nos aplicamos superficialmente por medio de cremas para evitar que esta piel, pues obviamente se deshidrate, ¿no? Evita el ingreso a las bacterias ya a nuestros organismos internos y esto, pues obviamente previene grandes enfermedades para nuestro cuerpo. Entonces, es importantísimo que sepamos escucharla y que sepamos atenderla. Ahora, ¿dónde se presentan las afecciones que a mí me preocupan normalmente en mi piel? Bueno, pues en la superficie, como vemos, que es esto, la parte de la epidermis, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver. Esa es la parte epidérmica, es ahí justo donde yo me voy a aplicar mis tratamientos. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a sentir qué es lo que me hace falta si tengo grasa, si tengo la piel seca, si la tengo retirada, si tengo manchas, etcétera. Entonces, justo en esa parte de la piel. Ahora, no vamos a hablar, no vamos a tocar todos los tipos de pieles el día de hoy porque cada jueves es una charla diferente. Entonces, hoy solamente hablaremos de pieles mixtas y pieles grasas. Entonces, ¿qué característica tienen en común? Pues el exceso de sebo en la piel, el exceso de grasa. Y para eso vamos a hablar un poquito más sobre este detalle. ¿Qué es una piel grasa? Bueno, este tipo de pieles se constituyen por un grosor un poco más intenso, más gruesecito. Se puede identificar como se identifica la cáscara de una naranja, de una toronja, que es más pachoncito. Los poros, los hoyitos, como hay en la imagen se ve, se ven más gruesos, se ven más dilatados, son más notorios. El aspecto en la superficie, pues obviamente es graso. En algunas ocasiones se ve opaco, pero al mismo tiempo con exceso de brillo. Y si esta piel ya tiene algunas afecciones por ahí, a lo mejor puntos negros, granitos, todo lo que son imperfecciones, pues ya se complica un poquito más el asunto. Pero bueno, en diferencia con la piel mixta, es que sí podemos encontrar estas cantidades de grasa, sí podemos encontrar igual los poros abiertos, la cantidad de la piel gruesa, pero aquí ya se va a presentar por partes. Y mixta no significa, como siempre decimos, tengo la zona T grasa. No, porque mixta, como su nombre lo dice, es combinación de dos tipos o más de piel. Puede ser normal con seca, puede ser mixta con seca, puede ser grasa con normal. Entonces ahí podemos tener muchas combinaciones. Pero en el caso de lo que estamos hablando el día de hoy referente a la grasa, pues generalmente sí se presenta en la parte de la frente, la nariz y la barbilla con más exceso de grasa. Si tocamos y ya sentimos, nos vamos a dar cuenta que nos deja una sensación de peliculita grasa. A diferencia de la parte de las mejillas, que se siente totalmente distinto. Es ahí donde vamos a aprender un poquito a diferenciarlo. Asimismo, pues obviamente el acné es una consecuencia de, y se puede presentar generalmente más en los chavos, en los jóvenes, en un 80%, aunque hombres y mujeres en edad adulta también lo padecemos. Y esto puede ser por muchas causas. Puede ser por genética, puede ser hereditario, puede ser hormonal, pueden ser muchas, muchas causas. Entonces generalmente es en los chavos la edad joven, la juvenil, pero también la podemos llegar a presentar a algunos adultos. Ahora, ¿qué tipo de lesiones pueden presentar este tipo de personas que tienen una piel grasa? Bueno, hay varios tipos. Hoy les voy a mencionar tres lesiones. La primera que son las lesiones retencionales. Esto que significa que la suciedad se me va a quedar incrustada ahí dentro del poro. Pueden ser puntos blancos, pueden ser puntos negros, dependiendo. Esto se va a caracterizar porque los va a cubrir una peliculita, y esta peliculita se llama queratina. Entonces están retenidos ahí por medio de esa queratina y no salen. Es el famoso barrito que está enterrado, que tiene un pellejito blanco y no sé cómo sacarlo. Entonces siguen ahí enterrados. Luego tenemos las lesiones inflamatorias. Estas lesiones inflamatorias pueden ser conocidas como pápulas o pústulas. Las pápulas son unos granos enormes que estoy segura que a todo mundo nos han salido en algún momento de nuestra vida, que son tremendos volcanes, pero como vulgarmente decimos, no le encontramos la puntita. No hay de dónde exprimirle, y eso mientras estemos más manipulando, manipulando, más grande eso nos hace, nos da mucho dolor y nos causa mucha complicación. Ese tipo de lesiones inflamatorias no se van a quitar, no salen, y lo que va a suceder es que únicamente tenemos que ayudar a presionarlos para que esa grasa la reabsorba mi propio cuerpo y se quede dentro de mí. Ese tipo de grasa no las puedo sacar. Y las cicatrices que son lesiones eventuales, y esto ya va por tanta exprimida que yo le doy directamente a mi piel, y entonces ahí ya me dejo marcas. Y si fui muy abusiva con mi piel, pues obviamente puedo enterrar la uñita. Dejo que finalmente se cosa o causó una herida ya en mi piel, y podemos esas marcas dejarlas de por vida. Entonces yo les aconsejo no exprimir, no limpiar de esa manera tan abruptamente esas imperfecciones. Si queremos hacer una limpieza profunda, se vale. ¿En qué tipo de lesiones es posible? En las primeras, las lesiones en retencionales. Las lesiones que sí se ve que hay algo dentro del poro, ya sea blanco o negrito. Y con esto tiene que haber un protocolo antes. Entonces, primero una limpieza perfecta, una exfoliación. Con esto ablandamos la piel, ayudamos a eliminar esa capa de queratina, y podemos facilitar la extracción de esas impurezas. En las otras lesiones, no, ni en inflamatorias, ni en las actuales, no podemos exprimir, porque lo único que vamos a causar es un daño tremendísimo a la piel. Y más, si no tenemos las manos completamente limpias, eso va a causar que a fin de cuentas podamos provocar inclusive una infección total y al mismo tiempo, pues provocar un acné que a lo mejor no teníamos. De un solo barrito podemos extender mucho más problemas. Bueno, ¿qué debo hacer ante esto? Número uno, utilizar rigurosamente mis tratamientos, que hoy les voy a recomendar. ¿Qué es rigurosamente? Hacerlo dos veces al día, en la mañana y por la noche. De esta forma, vamos a ayudar a equilibrar el pH de la piel, vamos a mantener hidratada la piel, y vamos a ayudar a controlar esa grasa y ese sebo. ¿De qué forma se genera esto? Bueno, pues mientras más limpio tengamos, vamos a evitar, pues obviamente, la congestión de impurezas como lo que son barritos y espinillas, pero mientras más constante sea con mi tratamiento, en la superficie de la piel, voy a dejar totalmente hidratado. Entonces, al momento de estar hidratado, yo siempre digo que es como una trampita para las glándulas sebáceas. Al momento de tener bien hidratado acá, aquí abajo, mis glándulas sebáceas dicen, bueno, pues entonces yo no necesito nada, porque hay hidratación, hay grasita normal, entonces pues trabajamos menos y no generamos tanto brillo, y entonces de esa forma ayudamos como un tipo de engaño para que no se reproduzca más grasa. Entonces, con el paso del tiempo, reducimos el exceso de sebo, reducimos las impurezas, mantenemos hidratada la piel, y ayudamos de una forma bien, bien específica. Entonces, sí es súper, súper importantísimo que sea como de rigor esta parte de los tratamientos por la mañana y por la noche, que sean bien efectivos, ¿sale? Porque a veces decimos, ay, me lo puse dos, tres veces y me salieron más. Claro, claro que te van a salir más. Sucede mucho con los chicos. Cuando empiezan un tratamiento, ¿qué sucede generalmente con los tratamientos? Entonces, limpian todas las impurezas de la superficie, eliminan esa capita que yo les acabo de mencionar, que es una peliculita blanca, que es queratina. O sea, al momento de desprender eso, pues sale la grasa que tenemos ahí acumulada, y es por eso que se observa que a primera instancia me salen más barritos o espinillas, ¿sale? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es bien, constantes con nuestro tratamiento y continuar. Otra de las cuestiones es cuidarnos del sol, porque mientras más estamos directamente en el rayo del sol, pues los poros se nos dilatan más. Hay más imperfecciones porque obviamente la piel se engruesa. Al momento de estar en el sol como un sistema de defensa, la piel se hace obviamente como más reacia, como más resistente. Dice, yo me hago más fuerte porque me están lastimando y se hace más gruesa. Entonces, vamos a tener más problemas. Si yo tengo ese problema de una piel grasa y voy a estar en el sol, utilizar nuestro factor de protección solar mínimo del 30 para que no nos lastime tanto la piel y que sea libre de aceites y textura grasosa. Y otro punto es no tocarnos las imperfecciones, lo que les había mencionado. Podemos causar cicatrices horribles, aparte de podemos generar una infección y generarnos un acné que a lo mejor no teníamos. Otra de las cuestiones que sí les quiero recomendar, no utilizar productos agresivos, agresivos o abrasivos. Porque hay en el mercado muchos productos que de repente dicen, con esto te seca rápidamente los barros y te los quita. Sí, ¿qué hacemos cuando esos productos rápidamente secan la piel y hasta te despellejan? Lo que vamos a curar es la superficie. Vamos a eliminar el brillo que hay en la superficie y listo. Pero la acción que se sigue generando abajo de las glándulas sebáceas va a seguir siendo la misma. Entonces solamente vamos a lastimar la piel por encima y podemos causar manchas y podemos causar otro tipo de agresiones a la piel. Entonces no utilizar productos agresivos. La siguiente, mantener una exfoliación continua. Esto sí es siempre bien recomendable por lo menos dos o tres veces a la semana. Con esto ayudamos a que el metabolismo de nuestra piel de eliminar células muertas y esa queratina que no nos sirve de nada y que nos está obstruyendo el paso de la grasa, pues obviamente la vamos a retirar de una forma normal, de una forma natural para que la piel respire mejor y en apariencia tenga un mayor aspecto de sanidad. Desmaquillar todos los días por las noches aunque no me maquille. A veces decimos, ay, pero como para qué es y ni salí a la calle ni me maquillé como para qué me voy a desmaquillar. Claro que sí, esa no es una parte como a lo mejor específica de desmaquillarte, pero sí una limpieza de tu cara. Entonces, ojo, siempre hay que tener muy, muy en cuenta eso. Y obviamente vuelvo a repetir, utilizar nuestro tratamiento adecuado dos veces al día. Si yo quiero a lo mejor cuidar un poquito mi piel de que no se me vean esas manchas o esas lesiones o ya esas pellizcadas que ya me di en mi piel, podemos utilizar un maquillaje a prueba, digo, perdón, a base de agua. Generalmente para este tipo de pieles se recomiendan polvos que no son tan grasosos, que ayudan nada más a dar color, pero no lastiman en consecuencia de grasa la piel. O utilizar la BB Cream, que la BB Cream también es libre de grasa. Entonces, sí hidrata, pero no proporciona grasa a la piel. Ahora, si yo me voy a utilizar un producto de maquillaje, cualquiera que sea, tengo que tener bien la conciencia de que todos los días por la noche tengo que dejar mi piel perfectamente limpia hasta que ya no salga nada de color en mi fibra desmaquillante o en mi algodoncito. ¿Listo? Porque por ahí empezamos a tener problemas con la piel, con los barros o espinillas. Y luego he escuchado muchos casos que dicen, ah, es que el maquillaje me hizo daño, el maquillaje me sacó barros. Y no, los maquillajes son muy bondadosos, ya están diseñados especialmente para cuidar las pieles, para hidratarlas, pero obviamente si se introducen en los poros de mi piel, pues los tengo que limpiar perfectamente para que no tenga yo esa clase de impurezas ahí rezagadas. ¿Ok? Bueno, pues después de este breviario cultural, vamos a ver qué productos podemos utilizar directamente para este tipo de pieles. Número uno, nuestro gel Netojan Pure, que es el producto número uno para la parte de la limpieza en la piel. Es un gelecito que me va a hacer una ligera espuma, dependiendo cuánto lo vamos a emulsionar, pues me puede hacer un poquito más de espuma. Y algo bien importante, contiene aloe vera y caléndula, que es calmante para la piel. Entonces para estas pieles que de repente con muchos barros o espinillas se inflama la piel, nos da como temperatura o algo parecido, al mismo tiempo que limpia, retira bien lo que es los residuos de la suciedadela en los poros, al mismo tiempo controla el exceso de grasa, pero me desinflama la piel y ayuda a que mi piel se calme, se relaje y le proporcione como relajación directamente a mi piel. Entonces este gelecito es súper efectivo, súper efectivo para lavar la piel dos veces al día. Ok, ¿cómo lo vamos a recomendar? Bueno, tiene una definición bien importante. Este jabón es un líquido, está especialmente diseñado para pieles grasas y o con acné. Compuesto de extracto de plantas, purifica la epidermis en profundidad. Espérame un segundito, ahí está. En profundidad disminuye la formación de granos, puntos negros, regulariza el sebo y la piel se vuelve más pura, más suave y más tersa. Se puede utilizar a cualquier edad, siempre y cuando tengamos este tipo de piel con tendencia a grasa. Ahora, resulta que a lo mejor en época de invierno soy mixta y en época de verano que hacemos calorcito, soy grasa. ¿Lo puedo usar temporalmente? Claro que sí, de acuerdo a cómo estemos sintiendo nuestra piel. ¿Cuáles son los beneficios especiales de los componentes de mi producto, del gelecito? Bueno, pues tiene cinco agentes importantes. Acuérdense que siempre les mencioné que son activos naturales. Número uno, jugo de aloe vera, que son propiedades nutritivas, revitalizantes, alisadoras, calmantes, etcétera, etcétera, etcétera. Extracto de bardana. El extracto de bardana cura los problemas de la piel del tipo de acné. Entonces, va a ayudar obviamente a contrarrestar esta parte de la secreción sebácea. Extracto de caléndula, que obviamente esta parte de la caléndula ayuda a desinflamar, ayuda a mantener la piel más suavecita, más oxigenada, que obviamente se le elimina esa sensación de temperatura. Extracto de salvia, propiedades suavizantes y tonificantes. Y extracto de tomillo, que es bactericida y ayuda al mismo tiempo a tonificar la piel. Entonces, aquí ya tenemos una mezcla de todo. Un calmante, un evitador de grasa, un desinflamante, un bactericida, un calmante. Bueno, tenemos una combinación perfecta de todo lo que mi piel necesita, especialmente si tengo este tipo de piel. Ahora, ¿cómo se puede utilizar? Directamente, lo abierto sobre mis manos, una cantidad aproximada como lo de una almendra. Tengo que humedecer mis manos y con movimientos circulares, emulsionar a que me salga bastante espumita. Trabajar más en donde tengo los poros más abiertos, a lo mejor la parte de la nariz, la parte de la frente, o aquí en el mentón justo, donde yo tenga más problemas de grasa, ahí voy a trabajar un poquito más. Si tengo un cepillo facial, pues con todo gusto lo podemos utilizar, me va a funcionar mucho mejor. Pero sí quiero ser constante aquí en decir que el cepillo facial tiene que ser personal. Si yo ya tengo un problema de acné o un problema de grasa, no lo voy a compartir con otra persona. Porque yo puedo generar ahí una contaminación con esa otra persona. Entonces, un cepillo facial sí tiene que ser personal para este tipo de personas. Y también tiene 0% de parabenos, entonces no me va a lastimar, no me daña, sino todo lo contrario. Me da beneficios especiales para mi piel. ¿En qué momento se utiliza? En esta rutina facial, recordemos que la limpieza es diaria, dos veces al día, por la mañana y por la noche. Estos son los pasos de mi rutina facial. Primero voy a desmaquillar mis ojos, después voy a desmaquillar los labios, después ya limpio o desmaquillo todo lo que es el rostro y el cuello. Es ahí justo en el paso número tres donde voy a aplicar mi gelecito para lavar, después ya seco perfectamente todo mi rostro, aplico el tónico para cerrar los poros y luego ya mi rutina completa de tratamientos de acuerdo a lo que yo uso usar. Si utilizo un tónico, si utilizo una crema, si utilizo protector solar, crema de ojos, etcétera, ya van a ir los siguientes pasos. Ahora, concluimos ese tema, nos vamos con este otro producto que es la mascarilla Purifiant, que esta es mi consentida de consentidas. Esta es una mascarilla deliciosísima, se las recomiendo mucho y vamos a ver su definición. Esta mascarilla ha sido especialmente formulada para satisfacer todas las necesidades de las pieles mixtas a grasas. Concentra, elimina, perdón, las impurezas, concentra de los poros, reduce la aparición de las imperfecciones y como resultado deja un poro cutáneo muy finito, la tez mate y la vuelve más nítida. ¿Qué significa esto? Me controla la grasa, me controla el brillo, me aclara el color de la piel, me saca toda la suciedad de los poros, vuelve a cerrar los poros. Es una verdadera maravilla. A las personas que tengan este tipo de piel, se las recomiendo muchísimo. Y una de las bondades que tiene este producto, que no es como los de las otras marcas, que cuando te lo pones se hace duro y se cuartea, etcétera. Al contrario, te deja una película blanquísca, sí, pero te deja una suavidad. Tú puedes tener movimientos normales y cuando la retiras no te cuesta trabajo quitarla, pero al mismo tiempo ves grandes, grandes resultados de forma inmediata. Bueno, ¿cómo actúa? Actúa mediante sus tres componentes más importantes. Número uno es el iris, que es una astringente natural y purifica la piel. Al mismo tiempo, una vez que resaca esa suciedad de la grasita, hace que el poro vuelva a cerrarse de forma inmediata. Contiene vitamina A, que ayuda a trabajar sobre la piel. Ayuda a aclarar el tono de la tez. Entonces, como que me aclara, este es el efecto que me va a ayudar. Y al mismo tiempo la hace más gruesa y más resistente. Entonces, está trabajando en una parte de fortalecerla, pero al mismo tiempo aclaro. Después tenemos el zinc, que es un ceborregulador que va a ayudar a desvanecer ese exceso de grasa sobre la superficie y lo más recóndito que pueda trabajar mi mascarilla. Entonces, aparte, tiene un complejo sensorial que hace que el producto sea totalmente suavecito, aterciopelado, que yo lo pueda extender muy, muy fácil y que no se seque. Entonces, es una propiedad bien, ¿cómo le podría decir yo? Como perfecta para este tipo de productos, porque generalmente otros son secos, ayudan a resecar la superficie, inclusive hasta me dejan pellejos en la piel. Este producto no. ¿Cómo se va a aplicar? Ya sea una o dos veces a la semana, tengo que tener mi piel perfectamente limpia y la voy a dejar 15 minutos. Una vez que actúe los 15 minutos, me la puedo retirar con mucha agua o también puedo retirarla con un algodoncito húmedo o con mis toallitas de las fibras. Entonces, como sea, la puedo retirar y es muy fácil la limpieza. ¿En qué momento de mi rutina la vamos a aplicar? Bueno, pues, número uno, ya sabemos que es la limpieza de ojos y labios y el cuello después, si es mi momento de exfoliar. Recuerden que también estas pieles se tienen que exfoliar, eliminar esa célula muerta que no me sirve ahí. Justo después de exfoliarme, porque ahí no la dejo, está exfoliante, la tallo, la tallo, la tallo, se retira y después vamos a aplicar esta mascarilla. Ahí sí, la dejamos reposar 15 minutos. Dos, si quiero aplicarme una mascarilla de contorno de ojos, al mismo tiempo me descanso y es mi momento de spa completamente. A partir de ahí, bueno, ya la retiro, después aplico el tónico y ya mis productos que yo esté utilizando de uso diario, ya sea crema de día, crema de noche, suero, ojos, etcétera. Y es el momento ideal para aplicar específicamente nuestra mascarilla. Muy bien. Ahora nos vamos con la crema matificante. Esta crema también es deliciosa, es una textura crema gel, es como transparentosa, pero sin ser gel específicamente. Entonces, trabaja de las dos formas, me enriquece de una forma nutritiva e hidratante, pero no me reseca la piel. Entonces, ¿cómo se va a definir? Es un tratamiento que mejora la apariencia global de las pieles mixtas y grasas, matifica durante el día, regula la producción de sebo durante, perdón, y afina los poros y lucha contra las imperfecciones, alimenta e hidrata la piel. Día tras día, las imperfecciones se reducen, los poros se concentran, la piel está visiblemente más nítida, es decir, más clara, su textura es fina, confortable, deja sobre la piel un perfume fresco y floral para momentos especiales en la piel. Entonces, es deliciosa, se puede aplicar día y noche y vamos a ver sus activos importantes. Decíamos que tiene los mismos tres complejos, importantes componentes que tiene la mascarilla, como era el iris, la vitamina E y el zinc, que ya dijimos que el iris es astringente y purificante. La vitamina A ayuda a aclarar, a homogenizar y engrosar la piel. El zinc es el regulador del sebo, evita que se genere más, pero aparte, esta contiene polvo de arroz, que es el que me va a ayudar a mantenerme mate durante más tiempo en el resto del día y aparte, aceite vegetal de macadamia, que es un reconstituyente nutritivo, protector y suavizante. ¿Por qué se aplica esto? Porque, como les comenté hace un rato, mientras más hidratada esté la superficie de la piel, menos va a trabajar y va a generar grasa las glándulas sebáceas. Entonces, esta trampita les ayuda para que poco a poco se vaya generando menos cantidad de grasa. Entonces, es un producto maravilloso, en el momento la retiene y va trabajando en el posterior para que obviamente se vaya sanando este tipo de piel. ¿Cómo se va a utilizar todos los días por la mañana y por la noche? En este momento de la rutina de belleza, dijimos, número uno, la limpieza, perfecta, ojos, labios, rostro. Número dos, la exfoliante, si me voy a limpiar. Número tres, la mascarilla de rostro. Número cuatro, la mascarilla de ojos. Dejamos reposar 15 minutos. Después, aplicamos nuestro tónico. Si quiero un suero facial, para este tipo de personas, es recomendarte el suero regenerador. También les ayuda muchísimo. Y después, ya aplicamos en este momento del siete, la crema de día o de noche, según sea el momento, y un tratamiento de ojos. De esta manera, vamos a tener cubierto ya toda nuestra parte del cuidado de la piel grasa con el purificador, con la mascarilla, con la crema de día y de noche y así vamos a estar cuidando nuestra piel. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que hablamos. Entonces, decíamos que si tenemos una piel grasa que se maquilla, pues obviamente por las mañanas tengo que lavar perfectamente con mi gel purifian. me aplico mi crema hidratante, mi tratamiento de ojos y un protector solar. Recordemos que el protector solar evita que la piel se lastime tanto e incluso nuestras pieles grases. Ahora, ya me puedo maquillar. Después de eso me maquillo todo completo, toda la producción que yo quiera desde base, correctores, polvos, etcétera, etcétera, etcétera. Por la noche, súper importantísimo la desmaquillada y más en este tipo de pieles que ya tienen una lesión de grasa y que pueden ser más propensas a tener imperfecciones. El desmaquillante Netoyan para limpiar ojos y labios, la leche limpiadora, que las leches tienen la función específica de meterse hasta los hoyitos más recónditos de los poros, sacar esa suciedad, el exceso de maquillaje que yo tenga ahí y dejarme perfectamente limpio. Después de ahí, yo sugiero nuevamente volvernos a lavar con el gel Purifian. Me va a perfeccionar la limpieza y los residuos que aún me haya dejado la leche desmaquillante. Una vez que ya lavé, enjuague perfectamente, ahora sí voy a aplicar el tónico para que me cierre los poros. Aplico mi crema de noche, me descanso y aplico mi tratamiento del contorno de ojos para trabajar en esa zona que a veces también la descuidamos mucho. Ahora, si soy una persona que no se maquilla, que quiere algo fácil, una vida muy sencilla para esto, pues está de esta forma nuestro gel Netoyan Pure en la mañana, mi crema matificante todo el día y mi tratamiento de ojos. Por la noche, como no me maquillo, se supone, sí es importante hacernos la limpieza, entonces voy a limpiar con mi agua micelar, retiro toda la superficie, la suciedad de mi piel o puedo utilizar mis toallitas de care, acuérdense, las limpiadoras desmaquillantes se mojan, eliminamos toda la suciedad superficial y luego vuelvo a lavar con el gel para terminar de perfeccionar la limpieza de todos los poros, vuelvo a aplicar mi crema matificante y mi tratamiento de ojos. La mascarilla solamente la vamos a dejar dos veces a la semana según en los momentos que sea indicado para nosotros. Entonces, como ven, esta línea está perfecta, a mí me encanta, para los chavos, todas las chavas está muy muy bien, para nosotras las personas grandes que a lo mejor tenemos ya problemas de hormonas o que tan solo seguimos teniendo piel grasa, pues entonces también nos queda perfecto. Aquí están mis datos, cualquier cosa, un mensajito, si tienen alguna duda, el correo electrónico, si tienen una duda más grande, entonces también pueden escribir el correo y como saben, estas capacitaciones se graban, se suben al canal de YouTube para que ustedes las puedan ver con toda calma en el momento que ustedes quieran, las puedan compartir con sus clientes, con sus nuevos prospectos y nos sirve ahí como una biblioteca de información donde vamos a ir viendo todo, toda la información que nos proporciona la empresa Greenway porque en algún momento acuérdense que la información es poder y mientras más informada esté, pues obviamente más éxito voy a tener en mi negocio. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, quiere participar con todo gusto? Cuéntenos. Nadie, nadie quiere hablar. ¿Estoy solita en la sala o qué pasa? Cuéntenme. Muchas gracias, muy buena la explicación. Hola, hola, aquí bien habló, no alcancé a ver. Consuelo. Hola Consuelo, muchas gracias, gracias por tu comentario hermosa. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicas, chicos? Una pregunta, todos los productos que ustedes puso están en, ¿en qué país? ¿En Estados Unidos? Está, está ahorita en todas partes, ahí en Estados Unidos y ahí en México, no te preocupes, ¿sale? De cualquier manera, siempre les sugiero checar la página porque acuérdense que por disponibilidad, por invertadio, por agotados, porque se vende mucho, a veces hay productos que ya no alcanzamos hasta que se vuelva a surtir, pero es bien importante que ustedes puedan saber qué es todo lo que puede conllevar o qué productos puede utilizar este tipo de piel y a lo mejor van comprando de uno, de dos, etcétera, conforme van teniendo las posibilidades o los inventarios. Hoy por hoy les puedo decir, en México hay todo eso, me parece que en Estados Unidos también están completos, creo que les faltaba solamente el bloqueador, pero de ahí en fuera me parece que están completos, ¿sale? Muchas gracias. A ustedes. Pues listo, chicas, entonces si ya no hay más comentarios, me despido de ustedes, les agradezco mucho su cumplimiento. Hola, ¿quién habla? Magdalena. Hola, Magdalena, cuéntanos. Oye, ¿qué son las cremas BB? Ah, son las cremas con color, esas Magdalena es una cremita hidratante que te proporciona varios beneficios, te hidrata la piel, te aclara la piel, te protege la piel y además te da color como si fuera un maquillaje. Entonces, son unas cremas maravillosas que así tú las puedes encontrar tú entras a la plataforma y se llama la BB Cream, es una crema con color que ya te está dando muchos beneficios y aparte te deja un tono como si estuvieras maquillada. ¿Y dónde podemos ver el precio de los productos y cómo los adquirimos? En la plataforma de Greenway ¿aún no está registrada Magdalena? No sé, es la primera vez que me invitaron a esta presentación. Ah, pues qué bueno, bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí. Bueno, dile a la persona que te invitó por favor que te suscriba si tú estás interesada en estos productos, vas a entrar a una página, a una plataforma donde vas a ver más de 500 productos, ahí tú puedes elegirlos, le puedes dar click, puedes comprar en línea y la verdad te vas a beneficiar de la buena calidad de estos productos y si tú quieres los puedes vender y si tú quieres puedes meter gente y lo que tú quieras o tan solo consumirlos, ¿sale? Entonces te va a gustar mucho nuestra marca. Bienvenida. Gracias. A ti hermoso. Hola. Profe, buenas noches. Hola. Alba, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, gracias profe, para decirte que el protocolo para piel grasa es excelentemente bueno. Yo lo he tratado varias veces y la piel se regenera de una forma increíble. Rápido. Cuando la persona es bien, es bien aplicada. Aplicada, la piel está borrando muchísimas imperfecciones que se hacen con la manito. Así es. es buenísimo, ¿cierto? Sí señora, es excelente. Qué bueno que te ha gustado y que tenemos una voz viva que dice que sí funciona. Gracias Alba. Bueno profe, gracias a ti, muchas gracias. Al contrario hermosa, gracias a ti por estar aquí. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda? ¿Nadie más? Yo tengo otra pregunta Rosal. Dime Magdalena. Hablaste de crema de día y crema de noche pero después como que me quedó la impresión de que es una sola crema que se puede usar de día y de noche. Sí Magdalena, tienes toda la razón. Solo son tres productos de esta línea. Te los voy a pasar rápido para que los veamos. Tenemos el gel para lavar el rostro que es este. se tienen que usar dos veces al día. Luego tenemos nuestra mascarilla que se usa dos veces a la semana y luego nuestra crema hidratante matificante es solo una pero la tenemos que aplicar en la mañana y por la noche. Ok. Solo son tres productos. Muy bien. De acuerdo, gracias. Al contrario a ti hermosa. Pues ahora sí chicas las dejo chicos y chicas los dejo nos vemos el próximo jueves con otro tema especial sobre nuestra línea Greenway Global y les deseo muchísimo éxito. Inviten a todos sus nuevos como lo hicieron acá con el caso de Alba si era Alba me parece. No creo que no. ¿Quién era la que estaba nuevecita? Magdalena. Sí. Sí Magdalena. Inviten a sus nuevos invítenlos al canal de YouTube para que vean directamente todos los productos que tenemos que les guste que les empiece a fascinar y obviamente los prueben y vean los grandes resultados. Por mi parte eso es todo que tengan una muy linda noche y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Buenas noches y te bendiga. y te bendiga. Buenas noches 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 y te bendiga. y te bendiga. Buenas noches y te bendiga. Buenas noches y te bendiga. Buenas noches